Yo sigo batallando como newsboy Siempre listo preparando esa camisón Voy a luchar, voy a luchar por mis derechos Si quieres fumar una calle o en la plaza o en el gueto Y cada mañana mi camino no es volviendo Amaluzgo, Babylon, Chindiqueto Y cada mañana mi camino no es volviendo Va y chimba, me lo falla Debes saber quién es el verdadero criminal Babylon, criminal Babylon, criminal Debes saber quién es el verdadero criminal Babylon, criminal El aburrido del sistema Aburrido de esta guerra policial La, la, la Quieren apresarme, quieren atraparme por fumar Aburrido del sistema Aburrido de esta guerra policial La, la, la Quieren apresarme, quieren atraparme por fumar ¿Por qué le vamos a hacer si los políticos manejan el mundo entero? No se encierran con sus deyes, yo les reto fuego Contra Babilón, lo malo no quiero Políticos sinceros Le meten a la gente, le meten al hombrero Debes saber quién es el verdadero criminal Debes saber quién es el verdadero criminal Mi gente, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Y dice yo 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 Y yo ¡Culto reggae en la casa en la fuerte bulla para mi gente! ¡Culto reggae! ¡Fuerte bulla! Rock, reggae, love Mix, 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 mix! Sigo disfrutando con el culto reggae Vamos a bailar en la marruta, ¿no? Sigo en la calle disfrutando el manequillo, ¿yye? Y dice lo que se necesita igual a hacer Y toda la gente se pone a pudo a disfrutar Culto reggae, música, una vez más Yo me pongo a disfrutar Rock, rock larınılerweile Yeah Crucado reggae, love Yeah 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 cardio Oh Yeah Muchas gracias mi gente Una fuerte bulla para el culto reggae Que está aquí Gracias brother